Vamos a... Vamos a McDonald's. Gigadoki. ¿Otro gigadoki vil? ¿Es igual como nosotros? Nosotros somos mejores que ustedes estúpidos pendejos. ¡Así, vamos a pelear! ¡Gigadoki vil! ¡Noooo perdiño! No perdimos Otra caroline como te atreves a golpear a mi caroline Otro gigadoki como te atreves a golpear a mi gigadoki Bien, ahora ya podemos ir a McDonald's Carolina gigadoki de todas formas estás castigado, castigado por 40, 81, 23, 47, 0, 2, 89, 77, 31, 14, 44, 99 años Carolina estás castigado, castigado por 42, 33, 97, 89, 72, 90, 43, 22, 38, 11, 19 en U.S. No me la van a pagar, pendejos No me la van a pagar Carolina estás castigado, castigado, castigado por 37, 27, 87, 90, 41, años por golpear a otro caroline Gigadoki estás castigado, castigado, castigado por 9,999 días por golpear a otro gigadoki